hola que tal amigos de youtube en este vídeo quiero darles una información muy importante para quienes tengan de repente por ahí una tarjeta de un ventilador que sea de control remoto estas tarjetas se pueden utilizar se les puede sacar un provecho para probar continuidad este es muy muy simple el proceso para realizar esta tarjeta es de un ventilador la cual se le este daño el embobinado el ventilador era de control remoto lo cual este tiene buzzer porque transmite al encenderse con el control remoto pues transmitía un pitidio a través de este buzzer entonces se puede utilizar esta tarjeta de un ventilador de control remoto para probar continuidad más adelante la voy a acomodar esta tarjeta en una cajita de plástico como esta que están mirando que es un bloque de plástico el cual se le coloca lija para lijar cosas y en este bloque voy a colocar esta tarjeta los leds los voy a colocar aquí arriba y yo creo el buzzer también este y después esta información es nada más para este hacerles saber de que le pueden sacar provecho a las tarjetas electrónicas de ventiladores que se operan a control remoto verdad este aquí tengo por ejemplo ahorita un fusible el cual vamos a probar y van a ver los leds y el buzzer bien servicial esta tarjeta para probar continuidad entonces para que en el futuro que tengan un ventilador de control remoto y se les dañe el motor aprovechen la tarjeta es bien simple bien fácil simple y sencillamente se utiliza una pila de 9 voltios con dos cables un cable va a ser para para la prueba y el otro cable va a ir aquí donde iba el cable de corriente el neutral donde iba uno de los cables de la corriente aquí se coloca este cable positivo de la batería de 9 voltios y el otro cable de pruebas se va a soldar en uno en uno de los leds en el positivo donde ubiquen el positivo de un led hay útil allí soldan el cable de prueba el segundo cable de prueba en el positivo de uno de los leds de cualquiera de estos leds de esa forma bien simple se aprovechan estas tarjetas electrónicas de ventiladores de control remoto espero pues que esta información les sea útil y ya pues para que no vayan a tirar estas tarjetitas voy a enfocar aquí a enfocar el el sticker que venía en el ventilador con el modelo y la marca para que espero se logre mirar bien creo que ahí se mira muy clarito la marca y el modelo me puse aquí esté bueno como queriendo y no queriendo y este coloque la tarjeta del ventilador me puse aquí adentro de esta cajita hice unos agujeritos para que los leds se miren y aparte le hice un agujerito aquí donde va el buzzer no sé si se escuche el sonido pero yo creo que si da así es de que aquí tenemos otro probador más fabricado de una manera tan simple tan fácil que nada más es de buscar el modo de donde colocar los cables para las pruebas y este y ya está listo aquí tenemos un interruptor vamos a presionar aquí la tecla y ahí está funcionando tenemos aquí un un foco de automóvil tenemos aquí un termo fusible tenemos aquí otro fusible son fusibles térmicos este es un fusible térmico tenemos aquí un diodo led pequeñito vamos a probarlo y bueno pues aquí tenemos otro probador más de una tarjeta reciclada de un ventilador al cual se le recalentó el embobinado y pues la aprovechamos aquí para sacarle algún tipo de provecho amigos espero que esta información de alguna forma sea de mucha utilidad se me había olvidado amigos decirles que también se pueden probar los diodos de los diodos de alto voltaje y los diodos regulares con la tarjeta del ventilador vamos a probar aquí primero probamos aquí el regular ponemos la punta positiva en el lado positivo del diodo y el negativo donde va el negativo y aquí tenemos y aquí tenemos más el pitido muy bien ahora vamos a probar aquí un diodo de alto voltaje colocamos el positivo aquí donde debe de ser el negativo de este lado tenemos los leds colocamos aquí también vamos a probar este redondito este hace un sonidito diferente pero es lo mismo está bien cambiando los cables el positivo donde está el negativo no debe de dar ningún valor nada debe estar completamente completamente muerto los leds de la misma forma en este si yo coloco el positivo donde está el negativo donde va a la tierra no debe de dar nada y del lado correcto pues claro que sí hay señal de vida bueno amigos esto es todo voy a apagar ahorita las lámparas para que se miren los leds del probador ahí estamos ya en la completa oscuridad aquí cuando presionó la tecla del interruptor es cuando se activa el sonido del buzzer y los leds encendimos ya una lámpara otra lámpara más bueno amigos pues aquí tienen otro vídeo más siempre el propósito de esto es para que ustedes puedan aprovechar este tipo de tarjetas en lugar de tirarlas o o quitarle sus resistencias este hasta el próximo vídeo amigos no dejen de suscribirse darle like ya que invierto bastante tiempo en estos en estas cosas y pues lo menos que pueden hacer por mí es darle un like a mi vídeo muchas gracias hasta el próximo saludos amigos de parte de joven arco hable 1 espero que este vídeo sea de mucha utilidad y que aprovechen en el futuro las tarjetas electrónicas de ventiladores que pues se les dañe el motor especialmente estos ventiladores que usan control remoto no dejen de suscribirse y darle like muchas gracias hasta el próximo vídeo